Esta noche, aunque me coste el corazón, mi madre es un milagro y yo te ve, como nunca jamás tu imaginé. Mirar la tierra y ya tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va, y el día de hoy no me vas. Mirar la tierra y ya tu piel, de tu ser, yo siento tu corazón, mi madre es un milagro y yo soy, yo siento tu corazón, mi madre es un milagro y yo soy, yo soy. En el lugar de tu piel, tu mirada de ser, siento que la vida se nos va, y el día de hoy no vuelve a tu, me puedes hacerse de la puerta, la planta que te estoy abierta, y la tuya no se gana, el amor, y con quien te quiero, me estoy llenando a tu hijo, me voy a llevar por aquí sin más, el amor, él lo paga hasta el que no lo ministro de mi corazón, el amor, y el amarre, no eres grande, no vuelve a tu, meối, la tuyo no se gana, el amor, y el día de hoy no vuelve a tu, me vas a tomar, y el día de hoy no vuelve a tu, me puedes hacerse de la puerta, la planta que te esteAT, ¿qué te podría, el día de hoy no vuelve a tu, me vas a tener, ¡Gracias! 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 El señor toca mucho El señor también fue la que sufrida las marritas con presencia He pasado y creo que su mujer le significaba las marritas en presencia No es que el marrón le daba preciosa pero ese señor también era el ángel luego pasaste por esta canción bueno y 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